¿Encontraste algo? No. La trayectoria del licenciado Lizardi es impecable. Por favor, Germán. Tiene que tener un lado vulnerable. Su talón de Aquiles. Pues no lo encontré. Por eso me puse a revisar de nuevo el caso del padre Cristóbal. Para ver de qué manera podemos hacer que lo pierda. Aunque yo no esté ahí. De ese modo, yo no me ensuciaría las manos y podría salir bien librado. Tiene razón. Tenemos que hacer que pierda. Bueno, hasta que dijiste algo sensato. Gracias. Solo que no se come. Yo sí. ¿Cómo? Busca un testigo para que diga lo que nosotros necesitamos que diga. ¿Y qué necesitamos que diga un testigo? Ay, Germán, por favor. Que se enteró del juicio por los periódicos. Entonces recordó que él vio cuando un hombre vestido de sotana con las características físicas de Cristóbal arrojó a Alonso frente a un camión. ¿Qué? Lo que oíste. Así que consíguelo. Y págale lo que te pidan. Esta mañana.